Papá, ¿me abandonaste por trabajo o porque no me querías? ¡Uuuu! Arta, ¿crees que tú me quieres más que mi padre biológico? Hoy me he enfrentado al padre biológico de Ari y quien gane se la queda Su padre real se ha puesto muy nervioso y hemos tenido muchísimos problemas Sobre todo porque Ari quería estar con él y no conmigo El padre le ha contado todos los secretos Vais a alucinar ¿A quién prefiere Ari? ¿Quién ganará? ¿Y quién se quedará con ella? ¿Qué ganas hasta el final? ¡Dale un like porque vais a flipar! ¡Allá es mía! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que el padre de Ari se está culando! ¡Acaso me cago en la leche! ¡No, no, no, no! ¡Escuchame la cosa! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Dime, dime! ¡¿Quién está colando el padre de Ari?! ¿Por qué se está colando? ¡Que te espabiles! ¡Que te muevas! ¡Que se está colando! ¡Que sigue ahí abajo! ¡Mira el tío ahí! ¡Eh, tú! ¡Eh, espera aquí! ¿Qué haces? ¡Fuega lo que se pone de mi casa! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Qué haces! ¡No, que no! ¡Ari! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Pero que está colando de la cabeza! ¡Para, para, para! ¡Está loco de la cabeza! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ahora vengo, Ari! ¡Suéltame! 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 ¡Ari! 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 ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, qué bueno verte otra vez! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Es tú no quiero verte! ¡Ari, escúchame! ¡Este es loco de la cabeza porque estás loco de la cabeza! ¡Estás loco! ¡Es tú loco! ¡Yo soy el padre! ¡Tú loco! ¡Yo soy el padre! ¡Me da igual que seas el padre! ¡Estás con algo en este caso! ¡Ari quiere estar conmigo! ¡Ari quiere estar conmigo! ¡No, conmigo! ¡No, quiero estar con él! ¡Mira! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ari, escúchame! ¡Vete! ¡Que te vayas, que te vayas! ¡Que estás tumbando! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡You're fucking crazy! ¡You are fucking crazy! ¡Get out! ¡No! ¡Get out! ¡You're not the father! ¡I will be here! ¡I am the father! ¡She's not yours! Os voy a dar 5 minutos. 5 minutes para que lo entiendas, ¿eh? 5 minutos, 3. ¡5! ¡No! ¡Me cago en el nariz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me cago en el nariz! ¡Me cago en todo! Bueno, vamos a ver, ¿por qué hay tantos chillidos? Pues porque se acaba de colar el padre de Ari dentro de casa. ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Pero por qué lo habéis dejado entrar? ¡No, no lo habéis dejado entrar! ¡Porque está tan loco! ¡Me ha pegado pum, pum, pum! ¡Muy bien! ¡Todo hasta la habitación de Ari! ¿Lo habrá echado a Ari, no? ¡No! Encima a Ari le ha dado la maldita razón y se ha quedado con él hablando. Y es que parece toco tan bien, Ari. No, es su padre. Es normal que crea a su padre porque lo echa de menos y está cegada. ¿Pero quién le va a echar de menos? ¡Si no la grate! Bueno, pues porque toda su vida ha estado con la interrogación ahí en la cabeza de quién sería su padre y por fin lo ha encontrado. ¡Adi, a ti, deja de decir tonterías, a ti, a ti, a estas tonterías no hables! ¿Qué tonterías? ¡Qué es lo más normal del mundo! ¡Lo más normal! ¡Le echaste a menos a alguien que te ha abandonado! ¡Adi, ven! ¡Siéntate! ¡Siéntate aquí! Es una historia larga, ¿ok? Pero yo y tu madre no podíamos entendernos. Y en este momento, bueno, yo me fui a trabajar a Miami, ¿ok? En Estados Unidos tenía que ganar dinero y el tiempo pasó. Yo encontré otra mujer y tenemos hijos ahí. O sea, yo tengo hermanos atrás y hermanos atrás. Bueno, a ver, pues si llevas toda la vida sin saber quién es tu padre, pues es normal que cuando lo tengas quieras estar con él. Vale, Maximo, la única cosa que os voy a decir es que absolutamente todo el mundo tiene que poner este botón rojo y suscribirse al canal ahora mismo. Estamos a punto de los 5 millones de suscriptores, así que por favor, por todo lo que está pasando, suscribiros al canal que es gratis. Y se está liando demasiado, así que os valdrá la pena. ¡Dejaros 40.000 pedazos de likes en este vídeo para ver que me apoyes a mí y no al padre este fracasado! ¿Habéis escuchado eso? Sí. Me cago en la maldita leche, vamos para abajo. Me cago en la leche, ¿por qué quieres? ¡Corre, corre! Sí, sí, sí. ¡Oh, ya los quiero conocer! Claro, ellos también quieren conocerte. Hola, me haría ir a Estados Unidos contigo, ¿no? Ya tienes una casa y tienes una familia y I'm a millionaire. ¿Qué dices? Ajá. ¿Sabes cuántos coches hay en Estados Unidos que están a mi nombre? ¿Cuántos? Muchos, muchos. ¡No! Y además tengo muchas casas en cada lado de Estados Unidos. ¡No puede ser! Y en España. Venidos, 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 chavales. ¿Quién es? Hola. ¿Veas tú que ha sido otro tío raro eso? Hola. No hay absolutamente nadie. Hola. ¿Hay alguien? Vale, chicos, vamos a salir, pero todo el mundo preparados, ¿eh? Vale, bien preparados ya para reventar cabezas. Sí, Ari, todo esto es también tuyo. No, no es verdad. Sí. Es infinito. Cuando empecé a trabajar, gané mucho, mucho dinero. Y ahora tú también puedes aprovecharlo. ¿Veis a alguien? Por la zona norte no hay nadie. Por la zona sur no hay nadie. Por la zona oeste tampoco. Entonces, detrás nuestra vía. Es que no hay nadie. Dios mío. Hostia. No me lo creo, no me lo creo, no puede ser, no puede ser. A ver, yo estaba aquí hace 10 segundos. No puede ser. Solo os digo que es otro paquete de la maldita editorial de los libros. ¡Pero yo quiero cerrar los ojos, cerrar los ojos, cerrar los ojos, cerrar los ojos! Máximos cuantos, os presento esta auténtica locura. ¡Chavales! Abrir los ojos en 3, 2, 1. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Otro libro de Arta y más? ¡Sí! Dios mío, está el rayito. Aquí en este súper mega ultra nuevo libro, que es el nuevo libro de Arta y más Misión Imposible, en el cual también sale rayito. ¡Ay, qué mono, por favor! ¡Mira qué cosita! Y una pregunta, ¿cuándo sale este libro? Sale justamente este día 16 en absolutamente toda la librería, pero lo voy a dejar en la primera línea de la descripción para los que queráis reservarlo ahora mismo. ¡Para chicas es chulísimo! ¡Y para los chicos también! ¡Alerta, alerta, alerta! ¡Nueva misión máxima! Una joya de valor incalculable ha desaparecido. ¡Han robado el collar de la perrita de la reina de Inglaterra! ¡¿Cómo?! Solo un agente experimentado como Max tiene el olfato para encontrar al culpable. Además, Arta está deseando probar el Free Sanchez. ¡Hola! ¿Quién está detrás del robo? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Cómo van a resolver este misterio? Empieza este caso con la cuenta de atrás con Arta y Max. Decídselo a vuestros padres porque es un libro super mega ultra malo. Es el segundo de libro de Arta y Max. Ya sorprenderemos absolutamente de todo el mundo con el libro. ¡Vamos para arriba! ¡Que ya se ha acabado el tiempo! ¡Vámonos! ¿Sabéis qué? ¿Vosotros quedaros? Yo ahora mismo. ¿Pero qué? Sí, 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 déjalo, déjalo, que así puedes leerme el libro. ¡Me da igual! ¡Ya está! ¡Cinco minutos han pasado! ¡Wow! ¡No han pasado cinco minutos! ¡Cinco minutos han pasado! ¡Tú te vas a ir! ¿Lo entiendes o no? ¡Ella es mía! ¡Mira! ¡Es mío! ¡Es mía! ¡Tiene mi sangre! ¡Tiene mi DNA! ¡Tiene mi sangre! ¡That's mine! ¡Tú qué? ¡You! ¡Get out! ¡Get out! ¡Yo no me voy a ir! ¡Esta es mi casa! ¡Ella no quiere estar aquí! ¡Ella ya, por favor! Vale, Ari, escúcheme. Eh, hija mía, salte, ¿vale? Por favor, que tengo que arreglar unas cuantas cosas con esto, ¿vale? Vale, sí. ¡Dale, a un ahí! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrido! ¡Qué ando te llegas con esto! ¡Dale, a un ahí! ¡Dale, a un ahí! ¡Abrido, a un ahí! ¡Es que quiero explicaros una cosa! ¡Pero es que lo apaga el monitor! ¡Que! ¡¿Que? ¡¿De 18o?! ¡Que! ¡¿Que si me ha pegado? Primero de todo, primero de todo, ¿no he apagado el monitor? ¡He apagado la pantalla! ¡Esto está es partida, corre! ¡No estoy en partida! ¡Para! 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 Estás en mi casa y es mi hija Mi hija ¿Tu hija? ¿Qué nombre tienes? ¿Quién le ha dado su nombre? ¿Y qué? Me da igual que le he dado su nombre que mi hija que le ha criado Yo eres un pesado ¿Cómo un pesado? You're a stupid idiot ¿Tú piensas que es tu hija? A ver, Ari, ¿qué quieres? A ver, os tengo que decir información sobre mi padre La cuenta La cuenta La cuenta es que yo le he preguntado que por qué me abandonó Entonces, él me ha explicado la historia Cuéntala, cuéntala Venga, va Cuando él me tuvo con mi madre Se ve que no estaba feliz Se fue a Estados Unidos con otra chica ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? O sea, ¿es Estados Unidos? ¿Viene de Estados Unidos? Entonces, se fue también por negocios Volvió y... ¡Ahora es millonario! ¡Sí! ¡Adiós! Muy fuerte Porque encima, o sea, claro Ha llevado tanto tiempo en Estados Unidos Que claro, ahora habla inglés O sea Pero bueno, sí tiene el asiento español Sí que tiene un poquito de... Habla un poco español Pero, ¿y ahora que te venía con el Rolex ahí en traje? Sí, en traje con corbata No, porque es como un millonario humilde ¿Qué da esa idea? ¿De dónde sale esa idea? Porque yo aquí la he estado criando Y tú en Estados Unidos ahí de fiesta ¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué quieres? Porque Ari no se va a quedar aquí Me da igual tus millones Tus coches, tus casas Me da igual Yo lo único dinero es a mi hija Y tú eso no lo entiendes Bueno, en fin Ata me ha dicho Que él solamente viene otra vez Porque es un aprovechado Y viene porque sabe que soy famosa Yo creo que es mentira Bueno, yo no voy a opinar mucho Porque tampoco me voy a opinar Sí, mejor a mí lo pines Que ahora entre mi manastra y mi manastra Ya está Por favor Yo creo que... Yo creo que no No va a venir por eso Así que bueno Yo voy a deciros eso Y estoy contenta Pero a la vez no Porque no me dejan verlo más ¡Y de tus millones! ¡Que no te син babasada! ¡No, no, no! ¡Aci фильмitos! ¡Vájate! 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 ¡É Hola, K Jaud, K yeah! ¡Vájate aquí! ¡Me cago en la leche! ¿Qué pasa? ¿Estáis locos o qué? ¡Dájame! ¡Dájame! Vamos a zunar cosa Tú, fuera conmigo ¡ electronic This will be ¡PтыHola! ¡Vájate aquí! ¡UUFREA ¡Vájate aquí! ¡Yẽ aquí! ¡No te muevas! Que estoy alto de ti, que te han llevado aquí Están tocando los cojones a todo el mundo Vale, ¿tú quién eres? Que quien soy más importante de toda esta casa Así que te quedas aquí calladito ¡Vamos a la leche ya! ¡Para, tío! ¡Para! ¡Cálmate! Jolines, ¿no te puedes poner así con ese hombre? Sí, sí, yo puedo poner así con ese hombre Es mi hija Vale, es tu hija, pero es que él es más mayor ¡No hay igual que sea, pero mayor es mi hija Y que hace nuestra maldita casa a la máximo Pues se ha colado y punto Pero no puedes ponerte así Sí, sí, yo puedo ponerme así, es un cerdo Ay, por Dios Tenemos que hacer algo para que se vaya a doa por sal ¿Le podemos pegar una paliza? No ¡Esta es buena! ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vale ya! ¡No! ¡Sí! Le puedes pegar una paliza haciendo lo que mejor se nos da ¡Retos! ¿Qué? Es un montón de retos y el que gane se queda con Ari A ver, es muy raro, es muy raro A base de unos retos competir por una anilla Pero es la única manera sin pelearnos Y sin que Ari se dé cuenta que nosotros no lo queremos aquí Y que se vaya a sol Porque como Ari se entere de que no lo queremos aquí Se va a ir con él, lo sabes, ¿no? Ya, es que claro, cuando le prohíbes algo a un niño es cuando más ganas tiene de hacerlo Por lo cual si le prohibimos a Ari estar con el padre, más ganas va a tener Y encima que vive en Miami, a lo mejor quiere irse de Barcelona Me iría hasta yo Perdón, lo he dicho en alto Vamos a ir a hablar ahora mismo con el padre Suscribiros al canal que ahora es hasta el final del vídeo Darle un pedazo a la like, chicos Tirad, vamos, 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 vamos a hablar con él A ver si acepta el maldito cerdo No te viento un guantazo ahora mismo porque no puedo Decídselo vosotros ¡Díselo, Natalia! Vale, pues te vamos a proponer una serie de retos Para que os calméis y la cosa esté más calmadita Y el que gane se queda con Ari Perfecto ¿Sí? Entonces ganaré ¿Aceptas el maldito cerdo? Sí Pues aceptamos el cerdito Vente, pues vamos a decírselo a Ari Ya, ya, tío Venga, chaval, tira Tira, tira, tira Vente, 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 que le vamos a proponer a Ari que está justamente ahí sentada Que te vas a cagar Vamos a ver Oye, Ari, una cosita, mira Que hemos hablado amistosamente con tu padre Amistosamente con su padre Vamos a hacer una competición Y el que gane se queda contigo Bueno, pues sí Nosotros hemos aceptado Yo he aceptado David, supongo Muy bien Sí, 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 sí He aceptado Las cosas Sí, sí, sí Y el que gane, Ari, se queda contigo Entonces hemos venido para saber simplemente Si tú estabas de acuerdo con esto O si prefieres quedarte con alguien directamente ahora mismo Bueno, pues si no hay más remedio Pues hacerlo ¿Sí? David, te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Yo, 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 yo te voy Mándame a la luna A la luna, a la luna Vaya luna Vaya, te va, te va, chao Vamos a por la primera competición Primer reto Y es que tendréis 50 euros para hacerme un regalo El que me guste más Y el que se le ocurre más Va a ser el ganador de este reto ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! La primera tienda donde nos vamos a traer es al Pulambier Vamos a ir a otro mundo a hacer de cosas super mega ultra guays para Ari Y solo tenemos 50 euros para gastar Vamos, Guillo, corre Vale, chicos, ya tenemos la compra Vámonos para casa, Guillo Me encanta, me encanta A ver si a Ari le gusta Pues encontré el mejor regalo Es una caja de los mejores chupa chupas dulces típicos de Estados Unidos Seguro que le va a encantar Ari ya ha visto nuestro super mega regalo Si le ha gustado, ¿eh, Ari? Estaba muy guay Y a ver cuál es el tuyo palazo Vamos a ver Aquí tengo chuches de Estados Unidos Los mejores Harta No me lo puedo hacer, ¿en serio? Lo siento mucho, pero a mí me ha gustado más su regalo ¡No! Cago en la leche Vamos a por el segundo maldito reto Vamos Te voy a ganar El segundo reto va a ser un detector de mentiras ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Yo también lo he hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver quién es el mentiroso ¡Vamos! Voy a hacer tres preguntas El que más verdades digas va a ser ¿Quién va a ganar? ¡Máximo Squad! ¡Poned en los comentarios quién creéis que va a ganar! ¡Yo o este maldito farsante! ¿Quieres empezar tú? Eh, voy a ganar si empiezo o no Venga, dale, pues empieza a mí Pregúntale, hazle una pregunta La pregunta es ¿Papá, me abandraste por trabajo o porque no me querías? ¡Fuuu! ¿Por el trabajo? ¿Por el trabajo? ¡Por el trabajo, payaso! ¡Ya! ¡Claro que sí, por el trabajo! ¡Venga, empiezas! ¡Toma! 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 ¡Eso no funciona! ¡Sí funciona! ¡No funciona! ¡No, a la basura! ¡No, a la basura! ¡Es imposible! ¡A la basura te vas a ir tu mentiroso! Venga, no te llevarás como funciona esto Venga, no, 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 no Arta, ¿crees que tú me quieres más que mi padre biológico? Sí, sí y sí I love her a lot Vamos, sí, 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 mi respuesta es que sí, mi respuesta es que sí Ya ves como es verdad, ya ves como es verdad You don't love her ¡Claro que no te lo quieres! ¡Tú eres un maldito interés! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Ella no sé quién ni te conoce No sé quién ni te conoce ¿Has vuelto por interés? ¿Porque ahora tengo un libro? ¿Porque tengo un canal de YouTube y esas cosas? ¿O porque me quieres de verdad? ¡Uuuu! ¡Wow! ¿Porque te quiero de verdad? ¡Claro! ¡Sí! ¡Venga! ¡Pusa el botón! Venga, a ver si es verdad A ver si es verdad David ¿Es cierto? ¿Sí? Ahora lo veremos ¡Vamos! ¡Toma! ¡28! ¡Toma! ¿Por qué? ¿No estás interesado? ¿Qué te lo voy a dejar? Vamos a ver Pero este tío está loco Pero de la cabeza ¡Pero pinzadísimo! Si me fuera con mi padre biológico ¿Me olvidarías? No Obviamente no te olvidaría, Ari Obviamente no Tienes una memoria de pájaro Sí, memoria de pájaro Tú sí que tienes un pelo de pájaro ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pailando! Venga, bailar ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Siguimos! El tercer y último reto va a ser un test de cultura general ¡Uuuh! ¡Ah, sí! El cerebro de la hormiga ya se va a despertar El cerebro de una hormiga El cerebro de una hormiga El cerebro de una paloma ¡Ah! Mucho mejor O el de un pez ¡Ah! Y esto es para ver que me podría ayudar más a hacer los deberes Así que bueno, ¡que comience el test! Chavales, no puedo fallar, tengo que ganar Pues voy a ganar a Arta ¿En qué planeta vivimos? Pues super fácil, la Tierra Dios mío, tengo que ganar, sí o sí, chicos Suscribiros acá, dadle un pedazo a like si creéis que yo voy a ganar ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Ártico ¿Qué forma tiene el número? Y X como número arábico Muy fácil, el 9 ¿Cuál es el menor número primo? Pues menos uno ¿Qué es un día? El periodo de rotación de la Tierra respecto al Sol No Un periodo arbitral Puede ser La mitad del periodo de rotación sobre la Tierra respecto al Sol No La mitad de un periodo arbitral No, no, no Pues un periodo arbitral ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? El 31 ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¡Qué fácil! El H2O Es la presión por cien ¿Quién inventó la corriente alterna? Ja Nikola Tesla, Elon Musk, Thomas Edison y Jack Newton Pues un poco de todo Tomas El área de un triángulo es de 20 centímetros y su base es de 5 ¿Cuál es la altura? ¡Wow! Entonces tenemos la base y nos falta la altura 5 por 4 da 20, 100% ¿Cuál es de la siguiente en la capital de Australia? Australia Y el resultado es... ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, he sacado un 6, está bien, aprobado Es que hay muchas preguntas que no me acuerdo Eh, eh Eh, eh ¿Qué? ¿Sin esperanza? ¿Me estás insultando? ¿Ordenador? ¿Me estás...? ¿Tú quieres pelearte conmigo? Eso no puede ser Eso no puede ser No lo acepto ¡Ay! ¡Qué! ¡Ganado! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo de madre! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Volveré! ¡Harta, no termine contigo! ¡Que sí, payasa! ¡Que te vayas! ¡Hasta luego! Estoy 100% seguro que esto no ha terminado Nos vemos mañana a las 8 y 40 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!